¡Vámonos! ¡Habemos radio, chavales! ¡Hola, muy buena tarda! ¡Hola, muy buena tarda! Si no te importa, utilizamos tu helipuerto Apagadelo, apagadelo, apagadelo ¡Cucha! Si no pigiras el helicóptero, luego te damos una recompensa ¿Vale? Que no nos lo rayen, eh Vamos a Armour, eh Cuidado, eh Armour Hay gente, no, no, amor, no, hay gente, están abajo ¿Abajo? Pues eso va a ser la torreta que está ahí, sí, las balas han venido de abajo ¿Dónde está? Abajo, abajo, vaya pa, cuidado ¿Es eso? Me da, mira, si no te llamo desde aquí mismo Ahí, ahí, donde la madera Ah, hostia, ahora andarla Caramba, que aquí no hay ángulo Donde estoy yo no me da Sigue, sigue, así podemos estar tranquilos Le das tú, le doy yo Le doy yo Ya está, ¿no? No, bueno, está, no Ahora Ya, pero Mira si de dónde estoy, ya mira hasta aquí Dale al cuadrado este, entre medias Ahí mismo Pégate al muro, hermano Pégate al muro La torreta ahí Espérate, vamos a subir ya porque hay que pensar dónde subir Cuidado, armoso, ya que tienes ahí Sí No, estoy viendo a ver si tienen algo aquí en esta caja ¿Esta tiene fuego? Sí No tiene fuego esta ni la fancopeta, a ver Ostras, la fancopeta sí A ver si la puedo bater La bugueo, eh ¡Ostras, está ahí el pavo! Está ahí el pavo, eh Tiene un pedazo, cazo, cazo Espera, déjame, déjame, árbol Muerto ¡Uy! ¡Hala! Vamos a subir la segunda Se acabó Vale, está abriendo, eh Cuidado, armoso Hay una torreta de fuego ¡Adiós! Se acabó la torretita ya de los huevos Yo creo que detrás de estas puertas está el premiar Vale Vamos atrás Atrás Apuntad Lo doy también, eh Ah, bueno Lo doy yo ahora, nefa No, no, no Vaya Premio Vaya, mejor Bueno, a la derecha del todo No hay piedra casi, creo Ropa ¡Hala! La piedra Pero no hay nada que hacer ¡Pum! Otra vez la misma pesadilla Me he comido ya Aquí tiene cosa de armored Vale, cuidado O sea, está apagada Está apagada, está apagada Y aquí entramos al armored Los hornos Los hornos están llenos De metal Va, explosivas, ¿no? A lo que le queda Sí A ver, voy a mirar, a ver El armario está abajo Pues que es núcleo de armored Es que no lo sé ¡Viva! 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 Quiero ver cuánto daño lo hace Ahora deja ya Son pesados estos pavos Uy, que me inmolo Ay, me inmolé ¿Por qué me he muerto, tío? Falso Oh, qué pesada la torreta esa, ¿no? Es como me voy a caer a reventarla Yo qué pesada yo, Juan, tío Lo voy a coger más con el pobre chaval Chupa 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 Tíramelo, tíramelo, tíramelo Tíramelo, tíramelo Tíramelo, tíramelo con el clic derecho, si me imaginas Con el clic derecho no pasa nada Tú, verás que me muero por la mierda de la escalera Haz de bodyblock, haz de bodyblock al Nefa Pues nos pego en la boca, tíramelo Pero es que esta escalera, vaya mierda escalera, ¿qué habéis pensado, tí? Con otra, pues Toma, te la pongo aquí, mira Haz de bodyblock, haz de bodyblock, no salga, haz de bodyblock, corre, corre Y se lo hace, eh, qué guarro, eh Si es tú, si es tú atrás Hornos Uy, hoyito, reto de la tocha Hora, qué chulo de hornos Hora, pues dos C4s y armario Pero no hace falta, ¿qué hacéis? Si os ponéis debajo ya hay ese bug Chupa Mételos ahí dos C4s y de esos, ¿no? ¿Dos o uno? Dos o dos No, pero en la de armores, eh Ah, vale El árbol, que cómo se complica poner las escaleras, en serio Sí, tú hazme bodyblock encima Ansías, que eres un ansías Qué ansías es, es que le he metido un tiro en la boca, eh Tú puedes quitar de delante de mi cara, por favor Vale, mira quién se ha puesto Joder, la mierda la trampa Entro ya a buguearla, ¿só es una? Se sienta, corre, corre Ah, que hay una trampa de fuego, vale, esa no hay Es que míralo, tío, es que... Es que la bugue no la de arriba, la del techo Quita Nefa, que la bugueo No, no caigas un misil ahí, amor, tío Amor, tío Forma de adaptar materiales Es de alta velocidad, es de alta velocidad Como no farme a él Pero si los he traído de mi casa, los de alta velocidad Si, de otro raide o algo Han abierto puertas Están abriendo puertas, eh ¡Armor, armor, armor! Hay una torreta ahí encendida Hay una torreta ahí encendida Ya, ya la he visto Te he cogido los misiles Vale, aguanta ahí, eh Vale, le meto los 12 cuatros, ¿vale? Eh, me juro, déjame curarme, déjame curarme Si puedes disparar tú también con algo que haga bum bum Luego cuando se abra Pues no me va a dar tiempo a coger ya Voy a meter uno y yo creo que él va a abrir, ¿vale? Se ha abrigado Se ha abrigado Estoy ready, va a apuntar No te pongas ahí Que no, que no, que has infectado Diez, nueve, tres Hombre Toma Ya está ¿Torreta rota? Sí Se acabó ¡Hostia, que viene de fuego, viene de fuego! Otra tres, dos Bueno, ha estado bien La verdad Buen relleno Que sale del garaje Me va a arrancar el coche, eh Ah, que me llevo la 0-3 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No tengo nada, no tengo nada Ven aquí, toma Toma coche, santa Te llevamos el coche, ¿no? Sí, sí, acércate al coche ¡Samu! Te llevo un C4, Samu Ah, el C4, yo, el C4 No sacamos la puerta en el fuego A la vuelta y todo el coche Que es blindado, nef ha chalao Pues ¿por qué le dices nada? No me acuerdo, eso ha sido gracioso Era Samu dentro del coche dando vueltas A ver, a ver, a ver Es que no me acuerdo Finiquitao 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 ¡Judico la torreta de los cojones! ¿Dónde está la torreta de mierda? ¡UNTCRETAO! Som someone atascada Te llevo un C4, ¿no? Yes,… Withad